Atención que hace pocos minutos el gobierno nacional entregó detalles del plan de contingencia para enfrentar la crisis de Ultra Air que dejó a miles de pasajeros varados en diferentes ciudades del país. El ministro de transporte anunció que Avianca ha dispuesto 60 vuelos gratis. Luisa Barberio, vamos con usted, usted está allí en el Palacio de Nariño, adelante con la noticia. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Yo precisamente hasta ahora me encuentro con el ministro de transporte Guillermo Reyes. Ministro, ¿cuáles son esas decisiones que se toman para atender a los pasajeros afectados por esta emergencia? Bueno, muy importante, la noche y tarde de ayer a instancias del presidente, todo el equipo aeronáutico del gobierno nacional, nos reunimos para evaluar las medidas de emergencia para adoptar con ocasión de la crisis de Ultra que se suma a la crisis de Viva. Esta noche, en la madrugada, cuatro vuelos saldrán a las 3 de la madrugada, 2 de la madrugada hacia San Andrés, de origen Bogotá, Río Negro y Cali, y regresarán a las 4 y 15, cuatro mismos vuelos, dos hacia Cali, uno Bogotá y uno Cali. El propósito es traer y llevar pasajeros. Tenemos que seguirle garantizando a esos pasajeros de Ultra el derecho que tienen a que se cumpla el contrato de transporte, a que puedan llegar a sus destinos, a que puedan gozar de estos días santos. Avianca ha dispuesto un total de esos cuatro vuelos, dos adicionales, más la operación regular, ya para un total entre el 10 de abril y la fecha de 82 vuelos, más de 15 mil sillas. Además de eso, tenemos unos vuelos en los cuales se les ha ofrecido el 50% del descuento de la tarifa, con cerca de 9 mil 150 viajeros adicionales. Tienen ocho vuelos diarios, más los vuelos adicionales. Tenemos que adicionar lo que está haciendo la TAN. Hoy llegó un vuelo adicional con 176 pasajeros. Wingo está ofreciendo unos vuelos charter con empresas de turismo que contrataron una gran capacidad de sillas que tenía Ultra. Y de la misma manera, nuestra Fuerza Aérea, por orden del Presidente de la República, está haciendo rutas de emergencia de evacuación de la isla. Ministro, y también muy importante, ¿cuáles son las investigaciones que se están adelantando y qué va a pasar con esos tiquetes que había vendido esta aerolínea? Nosotros tenemos diferentes competencias. La Super Transporte está investigando el incumplimiento de las normas de contrato de transporte. Hemos tomado medidas de control administrativo y se podría tomar la administración como tal de Ultra en los próximos días. De la misma manera, la Super Industria y Comercio adelanta una serie de investigaciones. Y si nosotros estamos evaluando qué pasó con las actuaciones de la Junta Directiva del Presidente de Ultra, así como denunciamos a los directivos de Viva, si es del caso y tenemos todo el material de probatorio que parece inminente, vamos a denunciar penalmente el haber tomado recursos de los pasajeros y no reintegrarlos con la afectación que eso genera, que está tipificado como delito en el Código Penal. Muchas gracias, Ministro de Transporte Guillermo Reyes. Escuchábamos entonces cuáles son esas conclusiones y decisiones que toma el gobierno para atender esta emergencia. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias Conectados, 24-7.